Bienvenidos a Delicias de la Comida Mexicana. Hoy te llevamos en un delicioso viaje a través de la mejor cocina que México tiene para ofrecer. Prepárate, porque estamos a punto de abordar algunos de los platos más tentadores, tacos, tamales y birria. Primero, tenemos el taco icónico. Crujientes o suaves, estas pequeñas bombas de sabor son las favoritas de los mexicanos. Desde la sabrosa carne asada hasta el chorizo picante, la variedad de rellenos es infinita. Cúbrelo con cilantro fresco, cebolla y un chorrito de limón para lograr la explosión perfecta de sabor. A continuación tenemos los tamales. Estos deliciosos paquetes están hechos de masa, rellenos de delicias y envueltos en una hoja de maíz o hoja de plátano. Ya sea que prefiera los sabrosos rellenos de pollo desmenuzado o cerdo picante, o las delicias dulces de la piña o el chocolate, los tamales son un verdadero placer mexicano. Y por último tenemos la birria. Originario del estado de Jalisco, este guiso de carne cocido a fuego lento es rico en sabores y especias. Tradicionalmente elaborado con carne de cabra, ahora se ha ampliado para incluir opciones de carne de res e incluso pescado. Servida con tortillas calientes y una guarnición de consomé, la birria es algo que cualquier amante de la comida debe probar. Desde las vibrantes calles de la Ciudad de México hasta los humildes puestos al borde de las carreteras, estos tesoros culinarios se pueden encontrar en todo el país. Asegúrate de sumergirte en el mundo de los tacos, los tamales y la birria. Gracias por acompañarnos en este delicioso viaje. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más aventuras deliciosas.